El gallinero no es malo Entienden que palo en el de abajo los sueños Del pollo nunca son gallos Y el desarrollo del pollo tiene el destino del pato Aunque el pato no sea pollo Y el pollo llegue a ser gallo Entre gallo y medianoche van a parar al mercado Cosas dan su desarrollo que suelen ser al revés Que aunque el gallo no sea pollo Le de por querer ser pavo Pero un real, pavo real Místico y desentendido De su oficio conyugal Que es su único oficio Y ande soñándose pavo Y pavoneando la cola Hasta que junte la ira del señor y la señora Y termine como siempre siendo el pavo de la boda Gozado en su desarrollo Donde todo está cambiado El pato se cree pollo El pollo se cree gallo El gallo se cree pavo Y el pavo se cree halcón Y mientras todos se creen A todos nos come el león Y mientras todos se creen A todos nos come el león Y yo no quiero que me coma el león No quiero ser ni pavo real ni pollo Quiero estar en mi palo En el que me corresponde del gallinero A todos nos come el león A todos nos come el león Ya lo dijo don Armando Y yo le había vertido Doña Florencia y don Francisco Allá por el 75 Ya lo había dicho a todos nos come el león Ya lo había dicho tío Armando Ya lo había dicho ya Todos, todos, todos nos come el león El león, el león A todos, a todos nos come el león Y yo no quiero ir al mercado Ni ser pato, ni pavo, ni pollo, ni gallo Yo quiero ser yo Y no voy a ir Y no voy a ir Y no voy a ir al último palo De este gallinero Porque entre gallo y media noche Porque entre gallo y media noche Me quieren mandar al mercado Y yo no quiero ser ni pollo Ni gallo, ni pavo, ni pato Quiero ser yo Ay tío Armando Se cual es mi palo Se cual es mi palo Y tú lo debes saber también Si no Ay tío Armando Ay tío Armando Ay tío Armando